¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 22 de abril del año 2019. Hoy vamos a empezar hablando del suicidio de Alan García y podríamos titular este segmento Odebrecht. ¿Y nosotros cuándo? Primero que nada, por supuesto, lamentamos la muerte la semana pasada del expresidente peruano Alan García Pérez. Él tenía 69 años de edad. No era para nada de nuestra gracia por sus múltiples actos de corrupción, los delitos de lesa humanidad cometidos en sus gestiones y la situación en la que dejó en Perú, pues en sus dos administraciones, sobre todo en la primera, que él estuvo de 1985 a 1990 y luego un segundo periodo de 2006 a 2011. En su primera gestión hubo un crecimiento económico muy bajo en Perú, una inflación de 500% y pase el ascenso ahí de la guerrilla Sendero Luminoso, que bien valdría la pena hacer un programa solamente de análisis de este grupo guerrillero. Alan García se suicidó con un disparo en la cabeza cuando la policía fue por él para detenerlo. Tenía una orden de arresto preliminar de 10 días. Ahí el arresto preliminar en Perú es un tema muy debatido que sería algo similar, pues no sé, a la prisión domiciliaria, no sé cómo llamarlo, pero valdría también la pena detenerse en esto en otro momento. Bueno, pues Alan García estaba siendo investigado en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht. A fines del año pasado, un juzgado ante corrupción allá en Perú, que son mucho más libres que aquí, le prohibió asentarse del país. Alan García intentó asilarse en Uruguay, de hecho estuvo 10 días en su embajada en Perú el año pasado, pero pues una deliberación del propio país de Uruguay dijo pues que ayer había libertad y que no había ninguna persecución política y pues lo devolvió prácticamente a Perú. También intentó buscar asilo en Costa Rica y en Colombia, pero pues también le fue negado. Recientemente él mismo se había declarado inocente, que era víctima de acoso, y dejó una carta póstuma que pues para nada fue hecha el día de su suicidio, sino que ya la había hecho, parece que ya estaba pues muy acorralado, y la leyeron sus hijos, sus hijas, ahí en sus funerales. Alan García les decía investigado por los delitos de colusión agravada, lavado de dinero y tráfico de influencias. Durante su gestión, sobre todo en la segunda, a Odebrecht le dieron concesiones en la línea 1 del metro de Lima, dieron más o menos 7 millones de dólares y también los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. También se le acusa de haber recibido aportaciones irregulares para su campaña electoral. Nada más para que se den ustedes una idea, Odebrecht fue beneficiada por licitaciones otorgadas en el gobierno de Alan García, insisto, más en segundo, estamos hablando de 2006-2011, pues nada más por la friolada cantidad de casi 2 mil millones de dólares. Según las indagaciones efectuadas por la Fiscalía de Perú, García recibió por intermediación de dos de sus funcionarios 4 millones de dólares, más 200 mil dólares estadounidenses para la campaña presidencial de 2006 y otros 100 mil dólares, fíjense, por el pago de una conferencia que dio en Sao Paulo en Brasil en 2012. Alan García fue líder del partido aprista peruano, un partido de casi 100 años de existencia que comenzó siendo un partido progresista, digamos, de pastendencia, no nos gusta mucho el término, pero vamos a utilizarlo porque así lo van a encontrar donde hagan sus búsquedas de izquierda. En 1985, cuando él ocupó su primera gestión, tenía 36 años, fue el más joven presidente de Perú y además fue el primer presidente constitucional de ese partido allá en esa hermana república. De un 90% con el que empezó su gestión, fíjense, terminó en 9% por el mal desempeño económico, por la corrupción que hubo ahí y por las múltiples violaciones a los derechos humanos que se dieron en su gestión. En 1991 se le acusó de enriquecimiento inexplicable. Él fue y se exilió en ese entonces en Colombia cuando empezó la gestión de Alberto Fujimori. De hecho, también otra de las cosas que se le tuvieron a él es haber hecho posible que Fujimori llegara al poder allá en Perú. Bueno, pues esperó 10 años y regresó en 2001 cuando ya la mayoría de sus cargos habían prescrito y en ese año pues volvió a ser candidato, pero en ese entonces perdió con Alejandro Toledo, del cual vamos a hablar más adelante, y ya en 2006 pues le ganó a Ollanta Humala en una segunda vuelta y fue cuando ya tuvo su segunda gestión. En esa segunda gestión fue un presidente más que neoliberal, fue muy represor de movimientos indígenas que lucharon contra el modelo extractivista que afectaba a sus territorios. En 2016 volvió a contender, pero ahí solo obtuvo el 6% de la votación, parecía hasta perista, panista por ahí, ¿no? El presidente de Perú, Martín Vizcarra, que él entró también, era vicepresidente, pues ya lo van a saber por otro presidente que tuvo que pues renunciar por el escándalo de Brecht. Este presidente Martín Vizcarra expresó su concernación por su muerte y ordenó tres días de doble nacional. Recordemos que García murió pues no siendo declarado culpable, con lo cual pues todavía era constitucionalmente inocente, aunque en redes sociales se le tachó de cobardes, ¿no? Bueno, pues otros expresidentes peruanos involucrados, ya hablábamos de Vianta Humala, Paso, él ocupó la presidencia peruana de 2011-2016, está actualmente en libertad condicional, se le acusa de haber recibido tres millones de dólares para su campaña presidencial, que por cierto ganó, y también ahí está involucrada su esposa Nadine Heredia Alarcón. Otro presidente también pues que no le está pasando muy bien, Pedro Pablo Kuczynski Godard, él fue presidente hasta marzo de 2018, es decir, el año pasado, fecha en que le decía renunció por el escándalo de Brecht y fue sustituido por el actual presidente que en ese entonces era vicepresidente Martín Vizcarra. Bueno, pues Kuczynski actualmente está preso e internado en un hospital. El 24 de diciembre de 2017, recordemos, le otorgó la indulta Fujimori y en ese mismo mes Odebrecht confirmó que le pagó casi 5 millones de dólares a dos firmas de asesoría vinculadas con Kuczynski. Esto cuando él formaba parte del gobierno de Alejandro Toledo, en ese entonces él era ministro de Estado, estamos hablando entre 2004 y 2007. Y otro expresidente, que parece ser que se llevaba la diana en cuanto a corrupción, Alejandro Toledo Manrique. Él gobernó de 2001 a 2006, actualmente está prófugo, se sabe que vive en Estados Unidos y aquí se sabe que el empresario Josef Maimán, su prestanombre confesó haber recibido casi 20 millones de dólares en soberanos que eran destinados a Toledo. Esto, entre otros actos de corrupción. Otra que está involucrada es Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Ella es hija de Alberto Fujimori, ella también buscó la presidencia de Perú y está cumpliendo una condena desde diciembre de una orden que se liberó el 10 de octubre de 2018. Hay por 36 meses por actos de corrupción, básicamente por lavado de activos y obstrucción de la justicia y también se le vincula al caso Odebrecht. De hecho, concretamente se le acusa de haber recibido 1.2 millones de dólares para su campaña electoral. Les decía, es hija de Alejandro Fujimori, que le está cumpliendo una sentencia de 25 años por delitos de lesa humanidad y de corrupción. Así que Perú está en una situación más que explosiva. Los fiscales que son mucho más independientes que aquí, pues los que investigan el caso y el periodista Gustavo Gorrotti, que es de los que más han publicado sobre Odebrecht y de la corrupción en los últimos gobiernos peruanos, han sido amenazados de muerte en redes sociales. No obstante, la investigación continúa, no para Ana García, pero sí para los que están involucrados ahí. Según el portal de la revista Proceso, esta semana los fiscales peruanos interrogarán en Curitiba, Brasil, al exdirector de Odebrecht en Perú. Estamos hablando de Jorge Simón Barata. Y pues, ¿qué sucede en otros países? Odebrecht tiene convenios con ocho países latinoamericanos. Por ejemplo, está el caso de Brasil. Lula está preso cumpliendo una condena de 12 años y también Michael Temer, que para ser el anterior presidente de Brasil, el golpista, hasta el año pasado, que fue arrestado justamente en el mes de marzo. En Guatemala están presos el presidente que estaba en función, es el general Otto Pérez Molina, que no es poca cosa, así como su vicepresidenta Roxana Valdetti. Y en México, en México el equipo de Enrique Bellanito hizo lo imposible por detener las investigaciones sobre el caso de Odebrecht, ya que muchísimos indicios apuntaban hasta la cima de la pirámide de política empresarial. ¿Qué decir de la corrupción que hubo en el sexenio tanto Pérez Neto como en la de Calderón? Y así sucibiamente nos podemos ir para atrás. Bueno, pues ahora con este nuevo gobierno de López Obrador se prometió, bueno, López Obrador prometió luchar contra la corrupción. AMLO ha dicho que prefiere no meterse en una lucha de desgaste en contra de los corruptos del pasado y que a cambio, de ahora en adelante, no se tolerará para nada la corrupción. Sin embargo, el clamor popular es totalmente opuesto a esta postura. Se pide, se reclama que los culpables de tantos saqueos sean castigados. En el caso de Odebrecht hay declaraciones muy precisas de los involucrados en Brasil de que funcionarios de Pemex recibieron no 10, sino más de 16 millones de dólares tan solo de esa empresa. ¿A cuántos salpicará tan solo este caso de corrupción? Allí están Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto, quizás por el financiamiento de su campaña presidencial y cuántos periodistas y panistas. Aquí la pregunta que le hacemos a López Obrador es que ¿cuándo veremos justicia, como él mismo dice? ¿Cuándo nos dará información la nueva Fiscalía General de la República? Mientras tanto, Petróleos Mexicanos y México con ella se encuentran en medio de una crisis de enormes dimensiones que, a pesar de que se sabía que existía, muy probablemente no se tenía idea de las dimensiones de la misma. Es más que necesario la aplicación de la ley y la justicia en este caso. México no merece la impunidad de los saqueadores y tal como dice el propio López Obrador, sí merecemos justicia y garantía de no repetición. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada la Comunidad de la República. ¡Gracias!